Por el momento agrupaciones de taxistas no se suman a la reducción de tarifas, confirmó el titular de la COMEI, Aref Miguel Karam, quien reveló que aún están en negociaciones. Seguramente estamos en diálogo permanente con todos los actores, esto no excluye a nadie, no es un tema de exclusión, por el contrario es un tema de exclusión y estamos ciertos de que pronto también tendremos mecanismos adecuados para cada uno de los medios. El funcionario dijo que existen varios grupos pequeños de prestadores de servicios del transporte público que aún analizan su inclusión. Hay varios independientes, varios grupos pequeños que están en eso y que tienen también que procesar esta información, ver si pueden hacerlo, porque seguramente tienen retos internos y yo creo que están ciertos de que pronto estarán. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias. Eclipse, Televisión Digital.